La música que pega, con Eder García, DJ. Ey, ey, mi aguagua se queda el olor de tu perfuma. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una. Ey, ey, ella sabe que esta buenota y no la presuma. Ey, ey, si yo fuera tu vato, subiera una foto los piernas y los lunas. Ey, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Ey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebezota. Friquito, una masa te nota, le gustan los tríos. Cuando está en la calle ando suelto, yo me porto bonito. Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebezota. Friquito, una masa te nota, le gustan los tríos. Cuando está en las notas, el novio no sirve de una lo bota. Ey, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejo te asumir. Ey, ey. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo. Toda la noche en la pared. Te heche si no se bebe. Mami, tú eres élite. Ey. No te me límites. Ok. Déjame hacerte lo que amerites y te levites. Dale pa' la escondite. Ey. No te me ariques. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso hankando a ver si coincido. Ey. Y por fin, estoy contigo. My, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí más complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey. Pero en concreta me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero, pero, ya, 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 ya. Perreando. 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 Comprimos bien escuelas. Somos sí, contendios. Estamos aquí, bien contendios. Así que estamos alejandios. Que no vamos demasiado. No es culpa mía. 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 Dice que somos así, on the ground Salgo con fuerza, como el tigre entre la amaneza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores que se convierten en estrés Empieza, siente la brisa Que te cita lo monadiza Risa, lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, si ella siempre pega, te controla Así que muévelo, 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 muévelo Son así, on the ground, son así Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Con los ojos te desnudes y como lo sacudes Agota gorda sude La nota me tiene volando en la nube Y tú me la subes sin llegar a caer No me desespera, le espera Tú también estás aguantando la bellaquera Sigue tratándome como si me conociera Mami, esta noche estoy pa' complacerte lo que tú quieras En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Roso tu cuerpo y me pides más Ya no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero rosar Deborarte la cama hasta por la mañana Sentí tu cuerpo que me pone mal Pégate que te voy a azotar Por delante y por detrás La misión no se puede abortar Sin ti no me voy a acostar Porque contigo me quiero levantar Y si como bailas chin suelto de mi cachín Pa' que te hagas Medellín y to' los días te pongo el espadachín Un bellaqueo sin fin Después de este perreo Dejo a los broderitos en vivo el pin Ya tú sabes lo que busco Y de lo que tú buscas Yo tengo el producto Bien puesto Vamos hasta el conducto Como pa' que tengas que llamar el acueducto Yeah, pero sin hacer mucho bulto Tú me seduzas, yo te seduzco Dejarnos con las ganas no sería justo En conclusión, con gusto te lo introduzco Pega tu cuerpo justo al mío así Mami, dame una noche más Que no me vas a olvidar, yeah Pega tu cuerpo junto al mío así Solo una noche más Que no me vas a olvidar, yeah En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Rozo tu cuerpo y me pides más Ya no me puedo aguantar Tu cuerpo quiero tocar Debo verte en la cama hasta por la mañana Sentir tu cuerpo que me pone mal Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Yo solo quiso llorar Yo solo quiso llorar Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando con besos te hechizo Yo solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Energetcía DJ Un perreito a la pared 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 Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito a la pared Yo soy un cazón que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' mí Ella que es pegadito a la pared Porque no me la facilita Mami yo soy un bellaco como Anita Él dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los míos Philly rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien en sandía Todos los panes quieren darle una partida Se bulti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y yo te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver Ella que es pegadito a la pared Pegadito a la pared Perreíto, comen los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreíto, pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreíto, pegadito, 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 pegadito De esos que le gusta poner el DJ Perreíto, pegadito, 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 pegadito De esos que bailamos todas las paredes Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Ay, que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busque papi si no de la talla Perreíto, pegadito, 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 pegadito De esos que le gusta poner el DJ Perreíto, pegadito, 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 pegadito Py abstract Dice diga, yo quiero dar combi completan ¿Qué? Yo quiero dar combi completan Edelesses de portrayed Agárala, pega la sótala, pégala, sácala a bailar, que va toa, pega la sótala, agárala que ya va toa. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, por la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mando, esto no es un chambo, si ella se activa va a entrar en calor. No hay un trago, tú le te abudias por, ahora no van a sentirse mejor, en tu música hay alcohol, loco que lo dice el trebol. Pégala, sótala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe le gusta, yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, que ya va toa. Agárala, pega la sótala, pégala, sácala a bailar, que va toa, pega la sótala, agárala que ya va toa. Agárala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar, que va toa, pega la sótala, agárala que ya va toa. No me vuelvas a llamar, ya te abote el celular, en lo tóxico que eres, me volvió perjudiciada, lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué. En lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Te veo en las redes, no puedo creer lo que es pena de ti, yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo pa' quitar un animal rastrero, que se come todo lo que se atraviesa, diablo tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor ser sincero, no digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, ya te abote el celular, en lo tóxico que eres, me volvió perjudiciada, lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué. En lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey. Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives, quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envuelto. No somos nada, pero estamos envuelto hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es under water. Baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos el party. Te voy a dar duro pa' que no me compares, ey. Cuido con ese majón que se va a romper. Ese booty lo va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez me diste, me diste game over. Eh, porque no puedo olvidar. El perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te voy a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. Eh, no. Si quieres te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envuelto hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto. Pero se la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envuelto hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto. Me gustas así. Vi que tú, mami, qué rica te denúa. Quizás no sentiste lo que yo sentí. Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. No te hagas. Pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ey. Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en un. En una playa por Bali, sino Cancún. Yo, pide otro moscomión. Ey. Que ando en nota. Nota. Venga y choca. Conmigo que se joda. Baby, tú estás grandota, pero hoy ya me notas Notas, ven y chocas, conmigo que se joda Eh, que se joda A mí te quieres ver La música que pega con Eder García, DJ DJ Eder García Bate forte o tambor Bate forte o tambor É nessa dança que meu pai balança E o pão de tora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso que o mar Amazonas, mil da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui 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 tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui 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 tá Eu quero é tiqui 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 tá É nessa dança que meu pai balança E o pão de tora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o pão de tora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui 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 tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui 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 tá É nessa dança que meu pai balança E o pão de tora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança É nessa dança que meu pai balança E o pão de tora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio mar A amazônia da minha vida A imagem tão linda Que meu Deus criou Fez o céu amado E a terra uniu os caboclos Construiu o amor Fez o céu amado E a terra uniu os caboclos Construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui 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 tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui 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 tá Faz barrigo 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 La ta 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 Hay um video de colita Mueve de la cinturita Quero vete rebolear Rebole agora Já chegou a hora Esse é o momento Que vá rebolear Rebole agora Já chegou a hora Esse é o momento Que vá rebolear Baby ai Baby ui Suavecito a rebolear Barra Rebolea Sube Rebolea Mueve Rebolea Tiembra Rebolea Baby ai Baby ui Suavecito a rebolear Barra Rebolea Sube Rebolea Mueve Rebolea Tiembra Rebolea Baby ai Baby ui Suavecito a rebolear La samba llegó, la samba está aquí, la samba llegó, muevete así, la samba llegó, muevete boncontre, la samba llegó, ratatatá, ay yo me dejo de congita, muevete la cinturita, quiero verte, revoleada. Barra, revolea, sube, revolea, mueve, revolea, diembla, revolea, baby, ay, baby, uy, suavecito a revoleada. La samba llegó, la samba llegó, la samba llegó, la samba llegó, ratatatá. Hay un veteo de congita, muevete la cinturita, quiero verte, revoleada. Revolea ahora, ya llegó la hora, este es el momento, venga a revolear, revolea ahora, ya llegó la hora, este es el momento, venga a revolear. Baby, ay, baby, uy, suavecito a revoleada. Baja, revolea, sube, revolea, mueve, revolea, diembla, revolea. Baby, ay, baby, uy, suavecito a revoleada.